saliendo desde el fondo, recupera balones, sale tranquilamente, no termina de anticiparse o desesperarse en la salida, sale ordenadamente y ahí le da también al equipo mucho orden desde atrás. Vamos a revisar las acciones de esta primera mitad donde Marvin Monterrosa estaba intentando también hacer esos remates a puerta, pero se iban desviados, veamos aquí, estos son los primeros avisos por parte de Alianza que lo decíamos, ha estado generando en la primera mitad, no es que no haya sido una alianza que no ha sido brillante, sí lo ha estado buscando, pero hay que darle ese mérito a Fuerte San Francisco que a través de su jugador más peligroso en esta primera mitad, estamos hablando de Jefferson Poli, encontraban con este golazo, golazo, golazo de Edwin, el Inter Sánchez sobre 20 minutos del compromiso. Vemos ahí la sorpresa del jugador, sorprende bastante bien al guardameta de selección también nacional, estamos hablando de Mario González, ahí la celebración de los comandos azules, la definición, vemos aquí, le queda el rebote por parte, le rebotaba el balón ahí en la espalda a Jonathan Jiménez, le quedaba y se anticipaba, vean qué rápido es justamente Inter Sánchez que llegaba ante la marca que llegaba precisamente, se anticipaba hacer ese remate a puerta, potencia, colocación, la tiene el jugador y ahí está, ese era el primero del compromiso, llegaba Ezequiel Rivas a intentar neutralizar ese balón, no lo conseguía y finalmente el fuerte San Francisco inauguraba el marcador, y qué manera de inaugurar el marcador al ángulo, el Inter Sánchez desde el borde del área, empezaba así este equipo ganando de visita en el Ana Mercedes Campos, seguían las jugadas alianza que lo decíamos con Michel Mercado, ahí por el sector derecho de la cancha, se metían también en estas jugadas de apoyo en la ofensiva, Canales, lo decíamos, ahí lo estamos viendo a William Canales, esa pase filtrado del centro que intentaba y el remate a puerta que estaba realizando justamente Emerson Mauricio, pero que se le complicaba porque se iba a un costado, otra más para alianza, pero vemos la defensa que estaba poniéndose bastante sólida por parte del fuerte San Francisco, y siempre buscaban a su jugador, siempre buscaban a Jefferson Polío que ahora se vuelve a meter, en esta ocasión se filtra junto con el balón, no lo conseguía, pero ya estaba dando los primeros avisos que quería buscar esos goles importantes para su equipo, nuevamente vemos aquí, hace el remate a puerta, afortunadamente el balón se va a un costado de la portería de alianza, y no entra ese segundo gol por el momento, vea la finta, impresionante lo de Jefferson, anda volando Jefferson Polío, impresionante, no hay nada más que decir, otra jugada más, nuevamente por el sector derecho de la cancha, donde decíamos, hay que darle mérito también a alianza, no es que no haya sido brillante, no es que no defienda, pero es que Jefferson Polío está en su momento, en su día, y ahí está, se metió nuevamente al área, se filtró con el balón, y en esta ocasión intentaba enviar un centro, vamos a revisarlo, en estos momentos, es una muy buena jugada de este número 16 de Fuerte San Francisco, otra vez se filtra con el balón, aquí envía el centro, pero en el intento de anticiparse o de limpiar la zona, aparecería el gol, el autogol más bien de Iván Mancía, sobre 34 minutos del compromiso, aquí se tira hacia la derecha, se tira hacia el frente, precisamente Mario González, esperando encontrarse con el balón ahí, y poder atajar ese balón, pero al final se encontraba también con ese pequeño desvío, por parte de Iván Mancía, que terminaba enviándola al fondo de la red, y era el segundo ya para los visitantes, dos jugadas impresionantes, por parte de Jefferson Polío, pero lejos de eso también, vemos ahí que Alianza estuvo implicado, primero en el primer gol, valga la redundancia de Edwin Elirte Inter Sánchez, a través del rebote que tenía, justamente el balón en la espalda de Jonathan Jiménez, luego se venía el autogol de Iván Mancía, seguía Alianza, remate a esa puerta en segunda instancia, vemos también el guardameta Jairo Guardado, que por cierto ha sido llamado con selección nacional, no sabemos todavía si hay la nómina, todavía no, pero hoy la van a dar, la nómina que va a enfrentar a los duelos de Martinica, de selección nacional, pero sí, uno que estaba llamado a selección, era precisamente Jairo Guardado, más bien este guardameta, quien ven ustedes en pantalla, del fuerte San Francisco, que hasta el momento, se ha defendido bastante bien, aquí la tarjeta María, la segunda del partido, por cierto, era para Juan Carlos Portillo, ya le habían llamado la atención, porque había tenido sus encontronazos, precisamente con Jefferson Polío, aquí lo vemos nuevamente, nadie lo aparta, y llega por detrás, ahí está la tijerita, prácticamente, por parte de Juan Carlos Portillo, que se lleva a la María, sobre los últimos minutos, de esta primera mitad, otra falta, las tarjetas a María siguen, ahora era... el jugador de fuerte San Francisco, tomar para Emerson Mauricio, aquí puede estar el descuento, gol de Alienza, gol de Emerson Mauricio, el partido en el arranque, de la etapa de complemento, está a tiro de empate, que buen balón le filtraron, para Emerson Mauricio, aquí vemos, Razo, y era Jefferson, precisamente, o Gerson, más bien Tobar, el que le filtraba ese balón, para que se anticipara, ante la llegada, del defensor del fuerte San Francisco, lo vemos nuevamente, le gana, y era precisamente a vigila,